Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tren con destino Zaragoza Miraflores. Próxima parada Barracas. Atención. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad. Por su seguridad. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Un tren con destino. Tren con destino. Un tren con destino. Un tren con destino. Atención acer con destino. Un tren con destino. Por su seguridad. ¡Gracias! 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 Tren con destino, Zaragoza Miraflores. Próxima parada, Mora de Rubielos. Al subir y bajar del tren, le rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. ¡Atención! Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Train bound for, Zaragoza Miraflores. Next station, Mora de Rubielos. El tren puede ocultar otra vez. El tren puede ocultar otra vez. El tren puede ocultar otra vez En el trenbo post рук o par que ha venido, NND started a ir al un lado de en ella y en tape de raíble. Gracias. 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 Tren con destino Zaragoza Miraflores. Próxima parada Sarrión. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Train bound for Zaragoza Miraflores. Next station, Sarrión. This station is provided with a step to cross the railroad track. Be careful and look at both sides before crossing. A train can be hidden behind another one. I do not know..... I do not know... I am expecting you to fight them... I am going to switch off. No problem at all. Stop. I am going to change the first flight. Gracias. 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 Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, venga, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, venga, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Venga, la primera por la izquierda, si, eso, vale, hasta luego. Tren con destino Zaragoza Miraflores Próxima parada Teruel Train bound for Zaragoza Miraflores Next station Teruel Jornada Esquipo Próxima parada Teruel Gracias por ver el video 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 Santa Eulalia Request stop Tren con destino Paragos Y 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 La barra de la ciudad es facultativa. Al subir y bajar del tren, el rogazo se irá cuidado para no me transferir el pie entre la tele y el reloj. Train bound for. Paragoza Miraflores. Next station. El Dinagoza. Request stop. Be careful when you get on and off the train. Mind the hand. La barra de la ciudad. 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 Gracias. 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 Be careful when you get on and off the train and mind the gap. Gracias. 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 Tren con destino Zaragoza Miraflores. Próxima parada Arañales de Muel. Esta parada es facultativa. Train bound for Zaragoza Miraflores. Next station Arañales de Muel. Request stop. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Tren con destino de Muelo. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Request stop. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Request stop. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Request stop. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Request stop. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Request stop. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Request stop. Tren con destino Zaragoza Miraflores de Muelo. Request stop. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video